hola bienvenido a mi canal copa que iba y andrea hoy traigo una receta muy sencilla un merengue italiano vegano de manera general existen tres tipos de merengue merengue francés merengue italiano merengue suizo pero la base es la misma claras de huevo y azúcar solo que cambia un poquito las proporciones de azúcar el tipo de azúcar para el merengue francés sobre todo y lo más importante es la manera de elaborarlos que es completamente diferente de uno al otro particularmente me gusta más el merengue italiano y por eso el que vamos a ver aquí porque es el que más preparo pero entre gustos y colores ahora cuál es la particularidad de este merengue de nuevo que es vegano es decir que no se utilizan claras de huevo y el ingrediente para sustituir las claras es el aquafaba o el agua del jugo de los garbanzos ese se puede obtener de dos maneras o tienes garbanzos crudos que cocinas y luego el agua de cocción de esos garbanzos lo colocas a reducir y después obtienes tu tu aquafaba o si compras los garbanzos ya en lata o en vidrio pues esa misma agua y toca ponerla reducir para obtener el aquafaba y la verdad funciona igualito que las claras de huevo es para mí es magia o sea yo quedo todo el tiempo y que es omega no lo puedo creer y la verdad fue gracias a la pasantía que estoy haciendo en fit and gourmand que pude descubrir las bondades de este ingrediente porque durante un tiempo estaba buscando como que tantas cosas se pueden sustituir para vegano sin gluten etcétera y yo se había leído acerca de esta utilizar el jugo de garbanzos y al principio me pareció raro el único bemol que discutían en las cosas donde las leía era que quizás para montar en nieve tarde un poco más que las claras para mis adentros yo me dije no eso seguro es demasiadísimo tiempo que dura y quizás sabe raro entonces entonces no me había lanzado a intentarlo a probarlo pero cuando empecé la pasantía había matilde usarlo para tartas de limón también utilice para hacer mousse de chocolate perfecto y bueno entonces lo decidí probar en mi caso y maravilloso entonces hoy quiero mostrar pues la receta del merengue italiano que yo utilizo gracias a este descubrimiento que hice durante mi pasantía y siguiendo los mismos pasos que para un merengue normal entonces que aprendí con juice cool con la escuela en línea pero bueno sigamos con la receta para esta receta muy sencillo necesitamos sólo azúcar agua y el aquafaba o el jugo de los garbanzos o el jugo donde se cocinaron o se mantuvieron los garbanzos que están en conserva y ahora lo siguiente es hidratar el azúcar con el agua y lo colocamos a cocinar hasta que esta mezcla esté a 118 grados centígrados para eso sí recomiendo tener un termómetro porque a ojo es muy difícil a menos que a fuerza de haber hecho mil trillones de veces pues ya visualmente sepas cuando está pero no estoy ahí mientras el sirope se cocina nos tenemos que montar el aquafaba con el robot de cocina a mano quizás se puede lograr pero debe ser un poco cuesta arriba ese sí nunca lo he hecho a mano entonces pasado unos 10-12 minutos batiendo esto es lo que se obtiene del aquafaba al cual después incorporaremos el sirope de azúcar y bueno después de cuatro minuticos de mezcla a velocidad a máxima velocidad este es el resultado un merengue perfecto super rico claro es gracias a la cantidad de azúcar que uno no siente la diferencia con el merengue que se hace a partir de huevos pero de verdad que queda perfecto entonces es una buena opción si normalmente comen garbanzos y esa agua la botarían pues por qué no hacer un merenguito y listo eso fue todo es relativamente bastante sencillo creo que lo único no tan simple es tener las cantidades de jugo de garbanzos o sea solo si cocinas seguido garbanzos o haces humo o compras enlatados con garbanzos que te sirven yo tengo la ventaja o he tenido la ventaja que durante la pasantía como usamos tantos garbanzos para hacer humo para hacer ensaladas de garbanzos pues siempre queda bastante jugo de estos de estos garbanzos y pues puedo hacer el aquafaba y hacer mis ensayos aquí en mi casa entonces fit en gourmand ha sido mi proveedor principal pero si es una muy buena alternativa de verdad que queda igualito no se siente ninguna diferencia y bueno lo otro que se hay que tomar en cuenta es que tiene muchísima azúcar es algo bastante dulce pero bueno para vez en cuando sobre un paisito de limón un poquito de merengue así no queda mal bueno gracias por escucharme hasta la próxima